Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y reciban un saludo cariñosamente aquí de Voces Salvadoreños. Un saludo para todos mis queridos amigos y queremos en esta tarde saludarlos con una canción que lleva por nombre El que duerme en casa ajena, con la composición de los aldeanos. ¡Gracias! 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 Un saludo para todos los amigos y amigas que nos ven. Bueno, un saludo para todos los amigos y amigas. Aquí les traemos esta canción que es composición Milla. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 Un saludo para todos los amigos. ¡Gracias! 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 Y para todos los amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!